Y aquí tienes otra de las querendonas por las familias puertorriqueñas y otra de las mega pick-up que solamente se esmera en conseguir en impecables condiciones para ti, cliente exigente de Puerto Rico, Magic Auto Corp, desde la ciudad señorial de Ponce, donde la magia está hecha realidad. Aquí está la que a ti y a tu familia tanto le encanta, Toyota Tacoma TRD Sport, año 2010, escuchaste bien, Toyota Tacoma TRD Sport, año 2010, en las condiciones que tu y Magic Auto exigen y con todas las chulerías que a ti te gusta. Observa bien este video y no la pierdas porque esta es única en su clase, la unidad está preciosa. Observa su pintura blanca en nítidas condiciones, observa sus focos de niebla, su scoop en el bonete, esta unidad como accesorio. Ya tiene estribos instalados, rack de capota, observa sus arros Sport, sus gomas Goodyear en nítidas condiciones. Y por supuesto, ya esta unidad entró al departamento de servicio, donde nuestros técnicos se esmeraron a hacer una rigurosa inspección. Frenos, cambio de aceite y filtro, todos sus fluidos al día. Y oiga, si buscaba calidad, ya Magic Auto la encontró para usted. Observa sus lobos de TRD Sport, observa sus chapaletas, observa sus aros de TRD Sport en nítidas condiciones. Observa sus gomas con más de un 98% de vida en ellas y observa el chasis, las sopandas, la suspensión TRD y el diferencial en relucientes condiciones. Como te garantiza y como se esmera en tener la Magic Auto Corp. Unidades usadas en condiciones prime, en condiciones nítidas. Observa su estribo, su rack de capota, que todos estos son accesorios. Observa el área frontal, sus discos, sus gomas y la suspensión frontal en relucientes condiciones, al igual que el chasis, suspensión TRD. Y con orgullo te repito, que bien en Puerto Rico. Te enseña todos los detalles, como lo hace Magic. Aquí no hay trucos, aquí lo que hay es calidad. Ahora quiero que te deleites con el interior, que está impecable. Observa sus paneles, terminaciones en microfibra. Quiero que observes bien las butacas que caracterizan a la TRD. En impecables condiciones, doble tono. Observa sus alfombras originales. Observa el descansa brazos. Transmisión automática, palanca de cambios en piel. Auxiliar para tu iPod. Observa la butaca del pasajero. Los paneles. Las alfombras. Quiero que observes el dash. En nítidas condiciones, sistema de sonido premium. Observa el guía cubierto en piel. En nítidas condiciones, controles de radioenergía. Cruz control. Alarma. Sistema de Bluetooth. Y para seguridad tuya, de tu familia, de tus vecinos. Cuenta con cámara de reversa para que tengas visibilidad todo el tiempo al mover esta mega Tacoma TRD Sport. Ahora quiero que observes bien el área de pasajeros. Observa su capota y su rack de capota. Observa el área de pasajeros en nítidas condiciones. Este cristal puedes abrirlo para tener acceso al área de carga. Y observa las condiciones brutales de las alfombras. Observa el plafón. Y aquí tienes diferentes gavetas para diferente almacenaje, ¿verdad? Y observa sus paneles. Sigue deleitándote con los detalles en ella. Observa la tapa del área de carga. No es maltratada. Observa el liner o el área de carga. Y aquí tienes la conexión 110. Que es un atractivo de estas Tacomas. Otro atractivo adicional es que esta unidad te trae sistema de pega o arrastre. E iluminación para el carretón. Que esto es un accesorio adicional. Y observa la por debajo. En relucientes condiciones. Te quiero recordar que Magic Autocorp acepta tu trading con o sin deuda. Que contamos con financiamiento a través de todos los bancos. Y que trabajamos con todas las compañías de seguros donde podemos cotizarte la póliza. Con mayor cubierta y más económica para que el pago de esta Super Toyota Tacoma Tered Sport año 2010 se acomode en tu presupuesto. Y ahora vamos a enseñarte por aquí. Observa el scoop. El motor. 6 cilindros BBTI. Observa los detalles. Todos sus fluidos al día. Observa el color de esas tapas nítidas. Batería Lightheart nueva. Aceite cambiado. Todos sus fluidos al día. Y oiga. Como Magic Autocorp se caracteriza en conseguirlas. En nítidas condiciones. Y como les dije aquí no hay trucos. La magia es la mayor calidad. Dime que no está preciosa. Esta Super Toyota Tacoma Tered Sport año 2010. Con alrededor de 60 mil millas. Que solamente se esmeran en conseguir. En nítidas condiciones para ti. Magic Autocorp desde Ponce. Y recuerda. Solo es Magic.